Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo capítulo de Minecraft con Noobs Estoy con Lesossi, con Ernie y con... Vegetta No sé por dónde va a aparecer ¡Qué suena! ¡Oh, mira! ¡Míralo! ¡Una mosca! ¡La mosca cojonera! Bueno chicos, como siempre, ya sabéis que podéis reventar el botón de likes Por cierto, ayer subí una foto con el chico de los 27 suscriptores y medio, que vaya en camino de los 28 Y bueno, pues recordad que podéis seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, nuestras páginas de Facebook, etc. Tenéis todo en la descripción, ¿de acuerdo? Así que, ¿cuántos likes? ¿33.000? ¡37.771! ¡Venga! ¡Uy! ¿Y eso, Vegetta? ¡Toma eso! Vale, pues 37.771 likes Eso ha sido inesperado, ¿eh? ¿Dónde se ha metido el Lesossi? ¡Ah, que esto siga así! El episodio acaba de cambiar Oye, habrá que rescatar algún día ese golem, pobrecillo Episodio temporal Vale, entonces El rescate del golem A ver, Vegetta La situación es la siguiente Elías, ¿qué tienes en mente? Vale, a ver, bueno, más o menos lo que tú también tienes en mente Porque Vegetta dijo que quería hacer una carrera de caballos Ya sabéis que hicimos una carrera de cerdos, la tenéis en el canal A mí se me han muerto dos caballos ya Sí, que por cierto nos quitaste la idea, pero no pasa nada Elías ¿Qué pasa? Que no es igual Que Vegetta tiene la frente más grande que la tuya Que has dicho que tenéis los dos la misma frente Bueno, de nariz ahí vamos, ¿eh? Que sí que es verdad Que Vegetta me dijo Mi nariz también es muy grande, no sé qué Y al final, pues, era cierto Es verdad que os disteis un besito de esquimal cuando os conocí Pero eso no sé, cuéntale Eso sí Bueno, a ver Lo que vamos a hacer es un hipódromo de carreras El hipódromo de carreras noob El hipódromo de carreras de Wakanda El hipódromo de carreras de Wakanda noob Lo podemos hacer en la cabeza de Vegetta Ya buscaremos un título Ya me buscaremos un título Vale, vente, Vegetta Lo vamos a hacer de madera de acacia Sponsorizada por Moroland Porque hay flechas por aquí Porque prende mejor, ¿no? Esa madera Esa... No, no se quema No se quema el hipódromo de carreras de Sossi Porque ha prendido Madre mía Desde que hemos vuelto de Barcelona A Erni lo escucho como más intenso, ¿verdad? No lo mates, Vegetta Perdónale la vida Vegetta, un, dos, tres Vale, a ver Aquí hay un montón de... ¿Quién ha cogido? ¿Quién ha cogido madera? ¿Alguien ha cogido madera? Lol, XD, XD Madera de qué Vale, eh, craftead Mira, con la madera que he dejado aquí en el cofre Que no es... No es demasiada Nos va a hacer falta más Pero... ¿Pero qué estás haciendo, Vegetta? La salida Ah, pero no... Yo lo iba a hacer con vallas Episodio acaba de cambiar Episodio... Ah, Elías Elías, por si no te gusta Te he traído esto Sí, siempre se hace tiempo De que haya un accidente Bueno, bueno También puede caer un rayo Eh, guiño, guiño A ver Guiño, guiño Codo, codo ¿Qué quieres hacer? La parrilla de salida de madera Pero después de vallas, ¿no? Exacto ¿Cómo? Vale, vale ¿Con vallas? ¿No? No, no Con esto Porque estarán tapados los caballos Para que no se se vea Claro, pero el recorrido, digo El recorrido tendrá que ser de vallas Sí, sí Claro Glowstone Vale Y después también En esta... En el hipódromo Que en la carrera de cerdos No lo hicimos Porque, bueno Pues todavía no teníamos tantísimo material De hecho, luego faltó Y tuvimos que continuar fuera de cámara Pero podemos hacer obstáculos también Para que salten y demás Vegetta ¡Oh! Elías Yo veo un pequeño error Eh, si me estás mirando a la cara Es normal que veas Lo raro es que solo veas uno Los caballos van sobre Tierra No sobre arena Se nos van a lesionar Pero son caballos árabes De pura raza ¿Qué dices? Claro Claro Ah, claro Porque son sombra Que es negra Claro, claro Los árabes son nagros Nagros Son nagros Nagros y agros Vale Lo único O sea, quieres Esta es la parrilla de salida Como tal O aquí es donde se guardan Los caballos Vegetta Porque no entiendo Aquí es donde se guardan Y salen Directamente O sea, hay que empezar O sea, sí o sí Hay que empezar el recorrido Por aquí ¿Así? Claro Vale, vale, vale ¿Y cuántos van a participar? ¿Cuántos jokers? Pues parece que tres, solo ¿Solo tres jokers? Sí Sí Ernie Como la película de jokers De jokers Y si vas a por crystal, Ernie Y haces algo de fantasía Es verdad, Ernie Deleítanos Que hace tiempo Llevas una semana De retiro espiritual Deleítanos Seguro que ahora tiene La creatividad a flor de piel Míralo, míralo Míralo cómo se va Voy a hacer cosas Voy a hacer cosas Toma Porque lo ha dicho como un robot Como Terminator Voy a hacer cosas Porque este no es Ernie Es su hermano He cambiado Amico Vale, la salida va a ser La salida va a ser más ancha Pero luego ya evidentemente Pues se va He tenido una idea De mucha fantasía Ahora vengo Vale, vale 9, 9, 9, 3, 3, 3, 5, 4 Qué tontitos Voy a ponerme A enchufarme En el cargador Carga rápida, Ernie Vale, a ver Por aquí Voy a refinar esto Voy a hacer palos Palos, palos, palos Palos ¿Avió? ¿Cómo se hacía lo...? Bueno, da igual Una pregunta que tenía Lo gordo, lo gordo Balos y piedras Vale, espérate Que nunca me acuerdo De si así es la puerta Esto era la puerta, ¿no? Ah, no Estos son las valles normales Vale Pues esto para aquí Esto es la puerta Esto es el portón Esto es mi cabeza Y esto es mi cabezón Cabezón ¡Ay, guay! ¿Qué dice el otro? Bueno, en esta ocasión 3, 3, 5, 5 Por cierto, por cierto Falta gente Como estaréis viendo, ¿vale? Alexby no ha podido estar Porque tenía que... No, como no estarán viendo Como no estarán viendo Estaréis viendo que no hay gente Que a lo mejor Les echáis en falta Eso es porque están volviendo Todavía de Barcelona, ¿vale? Tanto Arsilex como Jesús Bueno, Arsilex no exactamente Pero tampoco quiero yo Concretar Y después Jesús sí que está volviendo A Barcelona ¿Vale? Qué gracioso No, porque no te acordarás No, 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 no Lo quitamos, lo quitamos Mira, sí Había cogido una Una hacha de madera especial Justamente para esto Vale Esto se quita un poco Quita un poco más Vale, quita un poco más Un poquito más Sí ¿Más? Vamos para allá Vale, y aquí Sí Bueno, pues eso Que Jesús está volviendo de Barcelona Arsilex también Alexby no ha podido estar Porque ha tenido un compromiso Que le ha surgido a última hora Pero bueno Ya este fin de semana Ya estamos todos en casa Y vuelve a la normalidad todo O espero, por favor Porque necesito normalidad Tampoco está ¿Cómo? Se ha ido Se ha ido Le ha afectado las cosas Es Ernie ¿Qué le has dado de comer en tu casa? Eso sí Yo dormía con Jesús en la misma cama Uf Eso explica Dos, tres, cuatro Vale Tiene cuatro de anchura Exacto Dos, tres, cuatro No, pues está mal Un dos, tres, cuatro Traigo esto por aquí No, no, no lo quites No lo quites No lo quites Que es más fácil por aquí Lo quito Con anchura Con anchura Sabrosura Dos, tres, cuatro Esto Es que yo tengo hacha Se me hace muy lento ya, sí Vale, vale, tranquilo Te doy mi hacha Vale Eh, buenísimo Ahí está, ahí está Para empezar a hacer ya obstáculos, ¿verdad? Es Claro El primero que hay Si te fijas, Elías, es este Sabes, en plan Salen todos a la vez Sí Y aquí ya sabrán Que tienen que empezar a hacer la curva Vale Yo he traído aquí ¿Te parece bien? Sí, dímeles, Ose He traído Este tipo de arena Que como tengo una pala Con toque de seda Mira Mira Esta de aquí Esta cierra Sí Vale Y después he traído Esto como premio Para los primeros caballos Dos armaduras de oro Que ayer conseguí Ah, mira Está bien Me lo quedo Me lo quedo Muchas gracias Y después unas vallas Para plantarlas Para que sean obstáculos Ah, pues también También está chulo Que tengan que saltar los Oseos Oh Obstáculos de cristal Esto ya es exótico Directamente Se podría quedar a lugar Fantasía Fantasioso Vale, a ver Vegetta Lo que podemos hacer Si te parece bien Definimos Vamos definiendo un poco Más Lo que es el camino Y luego yañamos Es que no tengo madera Es que no tengo madera Toma, toma Esto es decoración también Pensaba que quedaría bien Para los caballos Vale, mira Toma Y te doy más madera Por ahí Si quieres craftear Pero te la abro como 50 Pobre coración Que la has dejado sin nada Vale, vamos a hacer un poco El camino Yo hay chistes Yo hay chistes que ya los obvio Sabes Algo como que no he escuchado nada Elías No los puedes obviar O sea Has de hacer un comentario al respecto Pues Es que nada bueno No puede haber nada bueno Podemos aprovechar incluso la bajada O sea Esto puede ser parte del circuito Y si quieres voy con unas tijeras Y cojo más de esto Mira Eso puede estar chulo para decoración ¿Verdad? Pues ahora voy a por unas tijeras Vale Primero se lo quitáis Y ahora se lo dais No entiendo Es que soy tonto Es que soy tonto A pillar Elías Uno más Uno más Vegetta Me da mal que está Elías Para pillar las cosas Concentración máxima Máxima Bueno Como os digo Esto tendrá bastante trabajo Fuera de cámara Obviamente Porque queremos hacer Un hipódromo más grande La idea inicial Era utilizar el circuito Que teníamos para cerdos Pero hemos dicho No No, 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 no Porque era Es muy pequeño Realmente para caballos Los cerdos van más lentito Vale Seguimos con la recta Además Quito por aquí Arena si quieres Lo quito yo Lo quito yo Elías faltaba una cosa muy importante Dime, dime En el circuito ¿El qué? Hombre Un sitio donde hacer apuestas Porque en los hipódromos Se hacen apuestas Es verdad Es verdad Bien sabido De hecho Nacieron por las apuestas Más que por el fin De las carreras ¿Los caballos nacieron por las apuestas? No Los hipódromos Vale Qué guapo Te ha gustado Es que sos muy tonto La cosa se complica El primero es normal Y luego aquí Este ya es complicado Realmente O sea No muere Lo ideal sería traer a Vicente Para comprobar la estabilidad Del circuito Traigo a Sombra también Bueno ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Vegetta? Ah no Que no tengo caballo Vegetta Creo que lleve a Vicente A la cuadra normal Creo Uff ¿Tocaste a Vicente Sin mi permiso? Fue con tu permiso De hecho De hecho creo que fue En un episodio ¿Por dónde lo tocaste? Sí está aquí Está aquí Está aquí Ay mira Y Sombra Es verdad que Sombra Ahora va a poco abajo Pero bueno No pasa nada Sombra Como ya se está yendo mayor Pues utilizaré a... No pasa nada Tengo un caballo esqueleto No lleves a Vicente Vale vale Yo llevo a Sombra Que va a poco abajo A mi Vicente Lo guardo Para el gran campeonato Mira 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 Pero a que tú No tienes un caballo Que va al revés Yo tengo a Néstor Mira La Champions League Mira Elías ¿Cómo te va a dejar Los cataplines? Me está dando golpes Coses constantemente Ernie Coses Y bien que le gusta Vale ahí estamos Y lo goza Y lo goza Y no verás que me queje Vale Elías Es el momento Vale Venga la de tres Una Dos Y tres Vale vale De momento bien De momento bien Yo creo ¿no? ¿Qué pasa? Pero es que Lo haría más complicado Porque esto es Demasiado sencillo Pero esto es solo el inicio De hecho Mira yo Es que eso ya es jugársela mucho Pero podríamos poner incluso lava En algún sitio Aunque Uff Nos la estamos jugando Eso De lo que hizo La trampa Ernie De lo que hizo La trampa Ernie Ah de Si Vale Si Si Podemos poner Un poco de vida Pero no te mato a Egon Claro Estaría bien Estaría bien Vale No pero no hace falta Que lo quites De Sossi Porque estamos jugando Con doble altura También Ah Lo que puedo poner Vegetta Cuida asombrado Míralo Cuida de altura Ostras Cuidao Cuidao Más obstáculo Más obstáculo Pero bueno ¿Qué es esto? Ah pero que se han metido dentro ¿Cómo se han metido? Responde adentro Ven aquí Araña del demonio Si hay que poner antorchas Hay que poner antorchas Y un montonazo de cosas Esto es simplemente pues eso Para que la gente se haga un poco La idea de cómo vamos a hacer el hipódromo Y de hecho Creo que veremos una carrera de caballos En un directo de Vegetta ¿No? Si no me equivoco O directo Episodio temporal O episodio temporal Bueno Lo acabaréis viendo O sea en un canal o en otro Directo Vídeo Lo que sea Y A ver un momento Solo se siguen apoyando los directos Y los episodios temporal Si si porque últimamente Vamos a hablar Si están flojitos Y esto hay que petarlo Oh si tenemos hasta un pez en el En Néstor Ah es Néstor Oye pero Néstor ¿Cuántos hermanos tiene? ¿O es el mismo de verdad? Es el mismo Lo clonó muchas veces Lo clonó Es que ha jugado a ser dios directamente Yo creo eh Vale voy a aprovechar Voy a aprovechar las vallas que me quedan por aquí Para seguir un poquito Y ya iremos despidiendo Yo creo ¿no? Aquí hay bastante trabajo ¡Despidido, Ernie! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No puede ser ¡Mata al caballo! Cuidado, cuidado Que está ahí el zombie Bueno que lo matas No casi lo matas tú Cuidado que vas en sombra eh Vegetta Se ha quedado sin palabra ¿Cómo? Que vas encima de sombra Que tengas cuidado Toma Por favor ¿Por quién me tomas? Vale A ver Esto Yo creo que aquí ya tocaría una subida ¿no? Por aquí podemos hacer subida Vale Esto por aquí Muchando como bestias pardas Protegiendo al día por las noches Uno, dos, tres, cuatro O sea uno más Uno más por aquí Vale Y por aquí continuaríamos el recorrido Bueno pues de momento vamos a dejarlo por aquí chicos Habrá que seguir Oye que escucha Que en poco tiempo mira todo lo que hemos hecho el día Bueno hemos hecho Hemos hecho un poco los obstáculos también ¡Cuidado Vegetta! Pues sí que hemos hecho Escúchame He gritado De una forma muy viril De una forma muy viril Las películas de Spiderman Pero las originales Cuando dice Aguanta Mary Jane Me he recordado a eso Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Antes de que esto se complique un poco más Ya haremos los arreglos Aparte de De la continuación Evidentemente Del circuito Del hipódromo En este caso Y bueno Espero que os haya gustado No sé dónde estáis Estáis dispersados Estoy yendo Estoy yendo Ah vale Estoy por aquí Voy volando Eh Vale pues acaba volando Venga Vegetta Vete si quieres Ve subiendo Y voy despidiendo ¿Veis esa puerta? ¿Por cuál? Voy a volar Y voy a entrar Por la puerta principal ¿La de Wakanda? Pues venga Vamos para adentro Que le esperamos dentro A ver Hombre pájaro Eh Me dan Polilleta A ver a ver Vale me pongo en F5 aquí Eh para ver a Vegetta Ernie Cierra la puerta Ahí está Vale Avisa eh Vegetta Cuando te lances Empiezo a despedir Bueno Recordad eso Pasados para dejar amor En la foto que he subido Ya sabéis que tenéis Los canales de estos Sinvergüenzas en la descripción Reventad el botón de likes Para más episodios De Minecraft con Noobs Y sin nada más que decir Se les sigue elías 360 Hasta la próxima Se ha quedado en el parolillo eh Te has quedado encima de la parola ¡Macho mal! Claro soy una polilla Voy a la luz No se lo cree ni él No se lo cree ni él